¡Salita el tiro! ¡Gol! 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 ¡Y se empata en un pestañeo! ¡Las Jerezanas empatan el partido! ¡Euforia! ¡Euforia enorme! Aquí en el Paquito Montaner. Dos a dos el marcador. ¡Qué espectáculo! Balón largo de Grossman. Claudia Antunes, que ha sido el revulsivo. Ha sido la que cambia el partido. Con un remate seco que dejó frisada a la portera y a la defensa. De Calle y dos a dos el partido. Esto es...